Música El director general de infraestructura turística del gobierno de Canarias, Héctor Suárez, ha anunciado que varios proyectos de interés turístico contarán con una ficha financiera de 400.000 euros procedentes del Plan de Competitividad del Turismo Canario para impulsar el turismo en Telde. Suárez ha informado que este plan destinará hasta 250.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto de señal ética turística y 150.000 euros para la acometida eléctrica y equipamiento de la Casa de Lozal. El objetivo pasa por posicionar a Telde como un destino turístico diferenciado y colocarla en el mapa de visitas obligadas dentro de Gran Canaria, tal y como recoge el Plan Integral de Turismo para Telde. El plan tiene como objetivo fundamental impulsar la competitividad del sector turístico en Canarias para el periodo 2015-2018. Cuenta con una ficha financiera de 6 millones de euros, de los cuales la mitad los aporta el gobierno de Canarias y la otra mitad del Estado. El Centro Cultural SICA de Las Palmas acogió la tercera edición del foro-coloquio CLECE por la Integración. Bajo el lema Un Empleo para Cambiar una Vida, el encuentro dio voz a todos los agentes involucrados en la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. El debate contó con las intervenciones de Isabel Mena, Viceconsejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, y Elena Mañez, Consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. El foro es un poco dar a conocer y poner en común las distintas políticas que se están haciendo por la integración de las personas en situación de exclusión social. y CLECE lo ha organizado invitando a diferentes figuras representativas de este ámbito para expresar tanto nuestro compromiso como la integración, o nuestra labor en la integración de colectivo de exclusión social. Por parte del Cabildo, una de nuestras líneas de actuación, porque además creemos profundamente en las cláusulas sociales en la contratación, es que además de las que ya hay, porque ya se incorporan cláusulas sociales, que podamos seguir avanzando y profundizando, porque la contratación pública no es un fin en sí mismo, lo importante es el objeto del contrato y que esté al servicio de los fines sociales que perseguimos. El sistema de control horario del personal municipal de Telde, mediante huella deptilar, ha sufrido su primer sabotaje antes incluso de su puesta en marcha, siendo destrozado a golpes. La Consejalía de Recursos Humanos, que lleva el edil socialista Gregorio Viera, ha iniciado una investigación para tratar de identificar al autor. El aparato estaba dentro de las oficinas municipales que están situadas junto a la rotonda del Parque de San Juan, por lo cual se descarta que la agresión fuera a manos de personal ajeno a las instalaciones. Por los datos que aportó el edil de Recursos Humanos, los daños que presentaba el artilugio dejaban ver a las claras que habían sido producto de una agresión intencionada. Por lo pronto, Viera ha encargado un informe a los cuatro jefes de servicio, de los que depende el personal con acceso a esas dependencias, tratándose de los responsables de las áreas de obras públicas, contratación, servicios municipales y parques y jardines. Por ahora se desconoce la identidad del posible agresor, pero quiere saber qué trabajadores y de qué áreas son los que cuentan con llave de estas instalaciones. Con independencia del resultado de esos dictámenes, el edil de Recursos Humanos anuncia también su intención de cambiar las cerraduras de ese edificio y de reducir las puertas de acceso al inmueble. En estos momentos son cuatro y eso dificulta el control de las entradas y salidas al recinto, que da a dos calles y cuenta con dos plantas. Este contratiempo retrasará unas semanas la puesta en marcha del sistema de control de horarios mediante la huella dactilar, pero el concejal advierte de que el incidente no altera su objetivo inicial y asegura que estará operativo antes de que acabe el año. La gente la conoce como el oro de risco por sus características flores amarillas, pero este arbusto ornamental endémico de Canarias no solo es bonito, sino que es único y está en peligro de extinción y por eso Telde quiere evitar que desaparezca y dará acogida a 185 ejemplares. El Ayuntamiento ha mostrado toda su disposición para hacer posible esta repoblación, pero la acción la ejecuta en la empresa pública Tragasté como judicataria de una encomienda del Ministerio de Medio Ambiente que busca contribuir a la recuperación de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o con prioridad para Europa y la red Natura 2000. Si todo ha salido según lo previsto, las primeras plantaciones de Anagris latifobia, que es como se la conoce en el ámbito científico, se hicieron la semana pasada en el Barranco de los Cernícalos. Allí estaba programado que se plantaran 51 ejemplares en un área de 50 metros cuadrados. En este caso se trata de una acción de refuerzo, pues ya existen ejemplares de oro de risco en este singular paraje, como también está proyectado otro reforzamiento de la población preexistente en el Barranquillo del Troncón con 10 ejemplares. El Edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas acogió ayer la inauguración de las decimoterceras jornadas autonómicas de cáncer de mama y ginecológico que organiza la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico en colaboración con la Universidad de Las Palmas, el Instituto Canario de Investigación del Cáncer y el Grupo Hospitalario San Roque. El encuentro cuenta con el reconocimiento de interés sanitario de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, así como el reconocimiento de 10 horas lectivas para los alumnos de la universidad. El programa es completo, innovador, y no solo tratamos ya con todos los tratamientos, que si la quimioterapia, que la radioterapia, no, tenemos también un nuevo tratamiento que además ha sido descubierto por un equipo del Instituto Incriba que creó Anayú para un tipo de cáncer de mama que le llamamos el triple negativo, que hasta ahora no había medicación alguna que pudiese con él. Un total de 150 casetas con productos de artesanía, agricultura y ganadería se instalarán este fin de semana en la avenida de Canarias de Vecindario con motivo de la duodécima feria del sureste de Gran Canaria con la que se pretende impulsar un año más el sector primario en la isla. La presidenta de la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria, Dunia González, ha presentado en rueda de prensa el programa de la feria que cada vez presenta mayor demanda de participantes y que cuenta con un presupuesto de 120.000 euros, siendo aportados por los municipios 90.000 y el Cabildo 30.000. Según González, el número de solicitudes para participar en esta edición ascendió a 200, pero tras la selección efectuada por sus organizadores, en la que se prima la calidad de los productos y también la variedad, se han quedado sin asistir 50 vendedores. Para los artesanos, agricultores y ganaderos de esta comarca de la isla, la feria supone una gran oportunidad para dar a conocer productos como la miel, las aceitunas, el aceite y frutas de la zona. González ha incidido en que se advierte una creciente actividad en el sector de la artesanía a raíz de la crisis económica, pues son muchos los jóvenes que han optado por recuperarla como medio de vida, al igual que el trabajo en el campo. El apoyo de esta feria obedece a que con ella también se quiere generar conciencia para consumir los productos locales, porque son de primera calidad y porque además el sector primario desarrolla una labor muy importante para que la isla siga siendo sostenible. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado las obras de remodelación de la Plaza Pública del Tablero a través de la empresa Velasco Grupo Empresarial que resultó adjudicataria de la ejecución del trabajo por 326.000 euros. El espacio de actuación se encuentra completamente delimitado y vallado y dos retroexcavadoras de distinto tamaño están procediendo ya al levantamiento del viejo piso del recinto. La remodelación no conlleva obras de gran envergadura, pues solo tendrá una intervención espacial y lineal en la franja central de la plaza y en los aparcamientos de la calle Paraguá para darle continuidad visual y paisajística. La superficie de la plaza se excava para devolverle su antigua horizontabilidad plana que permitirá crear dos pequeños graderíos laterales junto a los parterres existentes para el disfrute de los eventos públicos. Se usará piedra de cantería en tonos grises y ocres semejantes a los usados en la iglesia y las cartineras. Todo el equipamiento contará con nuevos puntos de iluminación LED para dar una nueva visión nocturna al entorno y mejorar la calidez y amabilidad del mismo. Las obras responden a una sentida demanda vecinal que reclama devolverle a este espacio público la horizontabilidad, comodidad y vida social que perdió con la anterior reforma y la construcción de la iglesia. Los próximos días 11 y 12 de noviembre tendrá lugar en el Centro Cultural de Maspalomas el Festival de Teatro Benéfico que impulsa a aldeas infantiles con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana así como de distintos grupos de teatro de la isla y la Escuela de Actores de Canarias. La cita de iniciativa orientada a los centros escolares de la zona está destinada al público infantil y juvenil. Los dos montajes desmontando a Don Juan de la compañía 12RC Teatro de Repertorio y Olivia y sus flipantes aventuras de la compañía Cuadrilátero han sido incluidos en el programa de esta iniciativa solidaria cuya recaudación irá destinada íntegramente al desarrollo de distintos proyectos que aldeas infantiles impulsan la provincia de Las Palmas. El día 11 de noviembre a las seis y media de la tarde tendrá lugar la representación de la obra Desmontando a Don Juan del autor Michael Hernández que junto a los intérpretes Mingo Ávila, Guasimara Correa, Rubén Darío y Nati Viera desarticulan el mito de Don Juan Tenorio desde una perspectiva atrevida que no elude el tratamiento desprejuiciado de uno de los emblemas masculinos más célebres de la dramaturgia española. La agrupación musical Las Espérides será la encargada de poner el broche de oro a la cuarta edición del Festival de Música Antigua en el Teatro Pérez Caldós hoy jueves 5 de noviembre a las ocho y media de la noche. La Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas junto a la Asociación Cultural Musical Magios organiza este festival que además cuenta con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de las Palmas. La formación Las Espérides aúna la experiencia musical de intérpretes en los mejores ensembles del país y de Europa como la chimera de Eduardo Egues y capella mediterránea de Leonardo García Larcón. Además participa regularmente con agrupaciones españolas como Forma Antigua, La Hispano-Flamenca, La Ritirata o La Berlimón entre otras. El grupo interpretará el programa Domenico Scarlatti un ambolitano con pulso español. Domingo Scarlatti como era conocido en España fue uno de los más extraordinarios clavecinistas de la historia así como autor de un gran volumen de obras dedicadas al teclado y de las que destacan medio millar de sonatas. Su obra para teclado compuesta durante la segunda mitad de su vida transcurrida en la península fue tan colosal que ensombreció otra faceta del arte escarlatiano como era su producción vocal a la que dedicó su talento. El circuito de Maspalomas acogerá este domingo 8 de noviembre la tercera y última cita de la temporada del Campeonato de Canarias de Velocidad en Circuitos contando con una lista de inscritos de nada menos que 24 equipos participantes. Durante la jornada se llevarán a cabo tres nuevas carreras del certamen siendo estas la séptima, octava y novena carrera del año. La jornada contará con todos los ingredientes para vivir una emocionante última cita de velocidad con 24 equipos inscritos de los cuales seis participan en la categoría Sport cuatro en Super Sport once en Super Sport 2 y tres lo harán en la categoría Extreme. Entre los participantes no podía faltar el líder provisional del certamen Jorge Luis Ramos que se batirá en la categoría Extreme con Gregorio Fontanilla y Heriberto Santana. En la categoría Super Sport David Rodríguez y Julián Martín esperan tener más suerte con las mecánicas para enfrentarse al líder de la categoría Juan César Mendoza y Carmelo García. En la categoría Sport Antonio Naranjo defenderá su liderato frente a Iván Cabrera, Carlos Llanes y la novedad de Jesús Quintana. Un total de 11 equipos en la lista de la Super Sport 2 vuelven a hacer que esta sea la categoría más numerosa. Manuel Acosta se posiciona como favorito al campeonato aunque tras él están Julio Martínez y Antonio Afonso. Este sábado a partir de las 8 de la mañana arrancará la séptima edición de la Ruta Doramas Trofeo Loipe y en juego está el conocer quiénes serán los nuevos campeones de Canarias individual y por equipos. La prueba reina de 37 kilómetros presenta una amplia lista de candidatos al triunfo final aunque de ella se ha caído a última hora el gomero Christopher Clemente que tras ser recientemente padre no ha tenido el tiempo suficiente para preparar bien esta cita. Para el sábado no se prevé mal tiempo pero las últimas lluvias han provocado un ligero cambio en el recorrido. La bajada a la Fuente de Cholucas ha tenido varios derrumbes y los corredores descenderán por una zona alternativa muy espectacular y en Asuaje los participantes se encontrarán con agua y zonas de barro durante el trazado. La Ruta Doramas se complementa con la modalidad corta de 17 kilómetros y la ruta senderista de 14. La vía de Fircas ya está preparada para vivir una gran fiesta deportiva que año a año se va consolidando. Los inscritos continuarán hoy retirando sus dorsales en la tienda arista de Las Palmas y mañana será el último día para cumplir con este obligatorio requisito en la carpa general de la prueba en el aparcamiento municipal de la vía de Firgas. El Alba Berlín superó al Erbach Gran Canaria por 84 a 71 en el Mercedes-Benz Arena en un duelo intenso e igualado en el que decidió el acierto alemán desde la línea de 6,75 para firmar un parcial de 18 a 2 en los últimos cinco minutos del choque. Pangos con 18 puntos y cuatro asistencias fue el máximo anotador de un combinado insular que dispuso de 16 puntos de ventaja en la primera mitad mientras que Kika Novik con 24 sobresalió en el líder invicto de la Bundesliga que completó una segunda parte para enmarcar. El plantel de Aito García Renezes muy motivado para brindarle una victoria a su compañero Kylie Curit al que acaban de diagnosticarle un tumor cerebral realizó una exhibición coral para pisar el acelerador hacia su cuarta victoria en esta edición de la Eurocopa que finalmente no consiguió debido a una buena reacción del Alba Berlín en el segundo periodo con un tercer cuarto en el que dejó a los Gran Canarios en siete puntos. En la quinta fecha de la Eurocopa el Herbalife Gran Canaria recibirá al Grisim Bon Regio Italiano el próximo martes en el Gran Canaria Arena. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana retoma este fin de semana su programa de senderismo San Bartolomé Camina de la temporada 2015-2016 con las dos caminatas de nivel medio que estaban programadas hace dos semanas por la vertiente norte de Gran Canaria y que se suspendieron debido al temporal. La primera con 10 kilómetros y nivel medio se hará el sábado con el colectivo adulto de Moya el Pagador y la segunda incluida en las actividades de senderismo en familia será el domingo de los pinos de Galdara Fontanales por el barranco de la Orcajada y la Cañada de La Hoya para familias con hijos mayores de 6 años. Solo la caminata familiar cuenta todavía con plazas libres. Las inscripciones se hacen en el pabellón municipal del Tablero y en las oficinas de la Consejalía de Deportes en el Estadio de Maspalomas. Para las dos rutas se recomienda no sobreestimar la condición física y mirar el parte meteorológico para llevar vestimenta y calzado adecuados. Los cielos estarán hoy jueves en general poco nubosos en Canarias y con algún intervalo en la mitad oriental según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y viento del nordeste en general flojo. En el mar habrá componente nordeste fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada tendiendo a predominar la marejada y mar de fondo de norte o noroeste de un metro.